Hola chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, en este caso estamos en Brawl Stars Tengo 99.999 copas, ¿ya lo veis? 999 cajas y 9999 cajas Sí, soy el mejor jugador de Brawl Stars Que chicos, que no lo creáis ¿Están llamando? ¿Están llamando? ¿Sí? ¿Hola? Me colgo Y bueno, aquí vais a ver mi Brawlers Entonces el servidor privado tengo, mirad, tengo a Rabel, que es este nío A Pyro A Morty A Super Saiyan Morty Mirad, este es que, es que este es el, este es el apocalipsis robot A ver, por ejemplo, uno que no... Mira el apocalipsis Mirad, mira este Pero que concho Que sí, sí Mira, otro rico ¿Ves? Es que no entiendo los ricos Otro rico Otro rico, mirad, mira, mira, mira Este Y este Y ahora el normal Que es este Super Saiyan rico Tengo el antiguo Tengo el antiguo El moni El palomiterro Y el que vamos a hacer Ufff A ver, vamos a jugar, vale Tengo todos los Brawlers A ver, vamos a empezar jugando con... Va, venga, con Tik Va, venga, con Tik Sí Quiero ver si está... El viejo Eh, vamos a jugar con el Tik Que está aquí Tik Vale, chicos Eh, vale, chicos Aquí le tenemos a Tik Y... Vamos a ver unos cajitos, vale Un masito ejemplo No sé... Chicos, ponedme en los comentarios Si se puede jugar Si se puede jugar normal Para conseguir copas, vale Porque voy a jugar y se queda como pillado, vale Vale, vamos a jugar Mira, es que no para, mira Puedo tirar... A quemar ropa, eh counsel Que muere, que muere, que muere La última voy a la vez. ¡Qué! Me ha matado, pero... ¡Qué fancy, güey! Voy a dar una paga para mí. Aunque tenga todo para hablar, sino mejor. ¿Qué? ¿Qué dice Jason? ¿Qué tengo que quedar en primer puesto? Y os suscribís todo y le dais like y activéis la campanita. Vale. Vale, Jason, vale. Vale, Larry ya matamos. ¡Ey, yo no la mato! ¡Ah! Me pone en primer puesto. ¿Qué? ¿Una segunda oportunidad? Y ya no más. Vale, vale. Vale, vale, Jason, vale. Vale, Jason. ¡Suscribiros! Pues ya habéis subido a Jason una segunda oportunidad. Dale. Venga. ¡Uf! Venga. ¡Venga! Vale, ya está disparando. No, tío. ¡Ala, ala, ala! ¡No, tío! ¡Ala, ala, ala! ya pero con otro baúler ha dicho así que por le damos a brawlers con que relleno dice que quiere ya voy dice que quiere mucho quito los chicos tenemos que jugar con 8 a ver auto auto reaparición dice que tengo que ganar y suscribirse y activar la campanita y le doy like chicos me la tengo que ganar vale perfecto chicos ya hemos derrotado a un bot vale perfecto bueno chicos 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 hemos ganado tenéis que suscribir tenéis que suscribir que la gana tenéis que suscribir y darle like y activar la manita chicos saluda a jason y hasta el próximo vídeo chicos porque a lo mejor otro día le hemos reseteo reseteo el juego y así y así elzo ya está la comida el arroz te lo pongo junto con bueno chicos lo resetearé y todo eso y jugaré una apertura de caja vale entonces bueno chicos próximo vídeo lo Gracias.